Un día, estoy muy contento de recibir este premio a lo largo de la carrera de la reyadora. Pues al principio me preguntaba, pero cuando va a llegar un premio, entonces decía, me falta trabajar bastante. Hace 10 años atrás, 8 años atrás, que iba a la presentación, iba a los premios, iba a visitar, que era mi mujer. Pero ahora, gracias a Dios y gracias al público maravilloso, gracias a ustedes que se encargan de llevar la nota y ahora llegamos a ustedes. Tenemos una pregunta. Muchas gracias, muchas gracias a todos. De este lado, que se mira el Telemundo, es un premio consolidando que la prensa dice, lo que los fans dicen que la había dado, es la banda número uno en este momento. ¿Usted quiere aceptar esto? Pues yo lo digo que es la número uno, hay muchas bandas, bandas muy buenas, bandas con mucho nombre. Pero la reyadora está pasando por un único momento y, pues, es lo que hay. Yo no puedo decir que la reyadora está arriba de las otras bandas, ¿no? Lo único que yo digo que es bandas muy buenas, muy exitosas, mucho talento. Y nosotros estamos pasando por un bonito momento y va a ser el único que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias.